¡Hola mis queridos amiguitos! ¿Cómo están? ¿Saben? Del 8 al 12 de marzo, en todas nuestras instituciones educativas adventistas de la División Interamericana, van a suceder cosas maravillosas. ¿Pero qué escucho por aquí? ¿Caballos? ¿Escucho trompetas? ¿Qué estará pasando? Y veo unos grandes superhéroes por allí merodeando. Estén muy atentos, no se lo pueden perder. Será maravilloso. ¡Nos vemos!